Hola gente, estamos en una nueva video reacción y es un tema de KCO, se llama Tarántula Bueno gente, estoy medio cansado, he estado toda la noche reaccionando al disco de Proc De verdad, muy bueno, cuando lo suba tienen que ir a escucharlo hoy mismo Y bueno gente, también quiero decirle que se pasen a mi tema en la descripción Por favor, pásate y dale un like, apóyame con mi música Y muchas gracias por estar acá viendo este tema conmigo Bueno, lo vamos a ver, ¿no? Y vamos al tema en 3, 2, 1 Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Tenemos con nosotros hoy a Jamato Jones Ok Pon, pon, pon Pon, pon, pon atención, quédate con mi canción Fiestón, de estilos en mi habitación Aquí es donde, quedo con la inspiración Si se esconde, sube la iluminación Pon, 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 digo lo que pienso con precisión Nada se resiste a mi seducción Sexy es hoy mi exhibición Exijo Martini como Paul Desmond Espectáculo, no trámpulo, cálculo, cada rima pa' causar furor Mi glándula, veneno de tarántula Lo saco fuera, el micro tiene válvulas Mi gran dolor, te vi volar Me vi reír y vi volar, me vi llorar Solo desonado, cosí luz solar Ritmo rápido para descontrolar Con pocos bombos, con pongo Pongos, troco y pongo diptongos Mil fondos, gordo y locoyasmo Moviendo la boca, acompaño al compasión Brindamos, chin, chin, chamos Y bling, bling, pintamos Tímpanos, mi boca es un spray con estilos Yo siempre tengo tus colores preferidos Mi mente es una fuente Vente y se veía fluente o mi puente Ahora lo que pierda es el compas No te rompas, no te subpas o andrás Sigue como sigue la vida Consigue la rima, consigue la cima Y así algún día el ritmo te dirá como a mí Yo no puedo estar sin ti Y yo sin él Con él mi voz se funde y atraviesa tu piel Provoco locos, síncope, presístoles, diástoles Hip-hop dándoles Estrújulas, estrújulas No si no trúcolas, busco las sílabas y júntolas Solo para que te enteres, para que te quedes con mi forma De rimar sin norma Luzgo una mirada del palo Que hijo de puta soy cuando clavo un truco nuevo Doblo de esquina, soñando despierto Pensando las rimas Hasta que acierto experto en esto Fresco, un texto fresco, besco Dejo al resto descompuesto Yesio, pillo el micro y armo Cristo, un fisco, insisto El chico listo El picto, el ritmo Os vuelve para dar acción Para el rapero, malo No va a haber reparación Tras esta grabación Improvisándolo Con Marcos a mi lado Comisándolo Bueno, 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 bueno ¿Vas a seguir? No ¿No? ¿Lo vas a dejar así? ¿Sí? Bueno, pues un fuerte aplauso para Javato John El ángel desde muy lejos Para vernos el año que viene Te queremos aquí, ¿de acuerdo? Terminó ya? Y bueno, amigos, amigas Seguimos vendiendo vincos en la puerta Podéis pasar a comprar vuestro boleto Son tres euros en el cartón Y os deseamos mucha suerte No entendí mucho lo que hice al final Tipo, no entendí mucho al final Y bueno, gente De verdad me gustó bastante este tema Las técnicas que manejó Que hicieron este tema Fueron tremendas De verdad fue un tema Que me transmitió tranquilidad Pero a la vez emoción Por la letra que tuvo Y de verdad me pareció Un buen tema para escuchar Y bueno, gente ¿Qué más decirle? Espero que lo hayan disfrutado Y no se olviden de pasar a mi tema En la descripción Apóyame con un like Y apoya mi música Y nos vemos en la próxima Recuerda que si estás aquí Es porque el rap nos unió Yeah